Oiga usted, este domingo son las elecciones y nos están tratando de opa, este opa de acá, este si es que es un opanga, habla huevada, que vote aquí, que vote allá, que vote cruzado, mirá, es sencillo y facilingo, antes de votar, pensá, analizá, ya no hay diésel, la cola larganga, hay cola inmensa hasta para comprar gas, ya no hay trabajo, como lo había antes, y en poco tiempo no va a haber ni para comer, Bolivia en menos de un año, está más acabado que un palo de gallinero, y por eso no nos dejemos engañar, por estos ricos hijitos de papá y mamá, que por pelearse las pegas y los ministerios, entre ellos nos cagaron, ya se les dio su oportunidad, no juncan, ni para adelante, ni para atrás, así nomás, por eso el voto útil, el voto inteligente, y por la estabilidad económica, es sencillo y facilingo, sin complicarse, mira, vota así, en línea, arriba por Lucho Arce, y abajo por tu diputado, y no te compliques, tu voto es importante, para volver a recuperar la estabilidad económica, viste, así de facilingo nomás, hacelo por tu hijo.